En el edificio de guardia, siendo aproximadamente entre las 2 y 30 a 3 y 30 horas del día aludido y en las circunstancias en que los detenidos se hallaban durmiendo y se presentaron en el lugar de detención un grupo de oficiales, el capitán Luis Emilio Sosa, el capitán Emilio del Real, el teniente Roberto Guillermo Bravo y el capitán Herrera, encontrándose como guardia el cabo Marandino. Los oficiales mencionados portaban pistolas reglamentarias y ametralladoras PAM y procedieron a disparar a los detenidos, les ordenaron doblar las mantas y sacar los colchones los que dejaron en el hall que se hallaba antes de ingresar al pasillo. Luego de ello, se los hizo formar fila en el pasillo, algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente, disponiendo que miraran hacia el suelo. Tras ello, los nombrados oficiales y su oficial aludido, sin más, abrieron fuego con las armas que portaban contra los privados de su libertad, algunos de los cuales cayeron abatidos por los disparos en el mismo pasillo y mientras que otros instintivamente se arrojaban al interior de las distintas celdas más próximas a donde se encontraban como consecuencia de estos disparos, fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulloa, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Leapleis, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Con, María Angélica Sabeli, Mariano Pujadas y Susana Lesga. En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, no lograron el resultado muerte ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado.